El alcalde de Puerto Williams, Patricio Fernández, manifestó la necesidad que se adopte una política especial de subsidios a las zonas extremas, luego del impacto que ha significado el alza generalizada de precios, especialmente lo que son servicios básicos. Fernández recordó que Williams no fue considerado en los beneficios acordados durante la movilización del gas de 2011, pues la comunidad utiliza gas licuado y no gas natural, como ocurre en Punta Arenas. Yo lo que he solicitado y lo que voy a seguir señalando durante los días es porque hay una política social, una política de vivienda, que hay una política distinta de apoyo a las zonas extremas, que sea diferenciada. Porque la verdad es que al incrementarse el costo de la vía, en Williams el día se está notando demasiado. Y parte solamente el día por el gas, pero ya llevamos luchando por los combustibles, que también nos ha afectado bastante durante los últimos diez meses, y también en el tema de proyección, ¿no es cierto?, como comunidad en el ámbito de habitación, en el ámbito, ¿no es cierto?, económico, turístico. Y ahí es donde nosotros, yo siempre señalaba una política social distinta de apoyo a las zonas extremas. O sea, aquí hay que tomar los dos extremos del país, pues, aquí hay que tomar el norte y el sur y fortalecerlo en inversión pública, en directrices distintas como leyes especiales, ¿no es cierto?, tratamientos especiales con los combustibles, para poder ir fortaleciendo, para ir incrementando también que la gente se venga a acercar a Williams, no solamente a decir que Williams es caro, que Williams es difícil de emprender, no, acá tienen que haber subsidios distintos para que la comunidad empiece a crecer. Asimismo, Fernández hizo presente que el alza en el precio del gas podría generar también un duro impacto en materia ambiental para la isla, ya que muchas personas estaban cambiando sus sistemas de calefacción de leña a gas, precisamente por este motivo, alternativa que ahora, sin embargo, ya no sería viable. Agregó que los altos costos de servicios básicos y alimentos se suman también al hecho que en Williams hay un alza muy importante de precios en materia habitacional, debido a que no se han realizado nuevos proyectos habitacionales, pues ni siquiera hay terrenos disponibles.